Quédate en Canal 4 Marcos Paz A continuación, Marcos Paz, la otra mirada Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Dietética, salud y nutrición Productos para celiacos, diabéticos, veganos y bajas en calorías Cereales, legumes, frutas secas, fideos, aceites Productos congelados Harinas, salsa de soja, tofu, mermeladas y mucho más Dietética, salud y nutrición Agüero 82 Whatsapp 11-444-02652 Facebook, dietética, salud, nutrición Eresифa, salud y nutrición Gracias por ver el video. Hola, buen día. Mi nombre es Cristina Ramos, pertenezco al Club de Abuelos de Marcos Paz, somos todos adultos mayores y quería dejarles un mensaje a mis chicos, chicas, chiques, chukis, como les digo yo a los chiquitos del grupo, para que sepan que esta pandemia nos tiene que servir para salir fortalecidos. Son terribles inmensos. Bueno, por supuesto, algunos ya estamos vacunados, otros no, pero falta poquito para que estemos todos juntos, volvamos a reunirnos, volvamos a disfrutar. Y bueno, espero que nos veamos prontito y podamos celebrar la vida todos juntos. Soy hermana Irene Lobo. Estuve el año pasado cuando comenzó la pandemia, era un terror para nosotros. Bueno, estuvimos adentro nomás todo el año cuidando a los ancianos con sanitación. Y nuestra esperanza es que nuestro amor para los ancianos es una bendición de Dios. Nuestros ancianos nunca se enfermaron todo el año porque la atención fue de las hermanas y los personales, sobre todo la municipalidad que nos acompaña en este gran trabajo. Nuestros ancianos nunca se enfermaron todo el año porque la atención fue de las hermanas y los personales, sobre todo el año que nos acompaña en este gran trabajo. Frutas secas, frutas secas, frutas secas, frutas secas, fideos, aceites, productos congelados, harinas, salsa de soja, tofu, mermeladas y mucho más. Dietética, salud y nutrición. Agüero 82, Whatsapp 11, 444, 02652. Facebook, dietética, salud, nutrición. ¡Gracias por ver el video! Arquitecto José Luis Vilaro e hijos Construcciones, diseños, proyectos En Belgrano 21 05 Telefono 477 2949 Marco Paz Remises, halcón Remises, milagros Autos al instante Viajes larga distancia Acontecimientos Comisiones en general Confiabilidad Seguridad, puntualidad Responsabilidad Remises, halcón Remises, milagros Sarmiento, 2211 477-1259 Piedras, 160 477-6004 LIC Venda de productos lácteos Productos de dietética Y congelados Los más ricos Los más ricos quesos Y variadas marcas Además, toda la línea Bacalín Muy buenos precios Calidad de atención Ventas por mayor Agüero 379 Casi esquina La Bacalín La Bacalín LIC La marca Librería Joguetería Anexo Kiosco Cuentos infantiles Gran variedad Y ofertas De mochilas Y útiles escolares La marca Independencia 199 Esquina Avellaneda Biodiagnos Laboratorio De análisis clínicos Y bacteriológicos Obras sociales Preparas Y particulares Doctora Mariana Parrota Doctora María Julia Lazo Biodiagnos José Sepa 191 4 7 7 0 4 3 5 Marcos Paz Refugiarte Taller de arte Y reciclado Para niños Adolescentes Y adultos Pinturas Reciclado Movilado Carta Vista Pátinas Manualidades 20 Artículos de arte Refugiarte Salamiento 2982 Asesores De al 11 44 46 96 77 Refugiarte ¿A dónde te vas hermano mío? ¿A dónde vas a estar mejor que acá? No conoces la Patagonia ¿De qué Miami me amas? No conoces la Patagonia Molina Campos creó con amor a cada estampa Pintó el alma de la pampa que tan adentro llevó Con su obra documentó todo el paisaje rural Costumbrista original Dios puso un ángel en él Arquitecto del pincel Embajador nacional De chico en las vacaciones Con los criollos se mezcló Las costumbres observó gestos, vicios y expresiones Futuras generaciones estudiarán sus pinturas Sabrán que inspiran ternura, recuerdo sano, alegría Son una radiografía del vivir de la llanura Molina Campos creció a la vez que lo contrata Almanaques Alpargata y su obra difundió La frontera atravesó a exponer más de una vez Y a cada hoja del mes el rico las enmarcaba Y el más pobre las colgaba con un clavo en la pared En sus motivos pintados al desarrollar un tema Sus cuadros son un poema testimonio del pasado Con rasgos exagerados y fiel a su vocación De inigualable intuición y estilo tan personal Que cada obra mensual es pieza de colección Pinto la hospitalidad del rancho de los paisanos Y paisajes campechanos llenos de autenticidad Deformó la realidad conservando la armonía Y tiñó con picardía sus caballos cabezones Y con los ojos saltones fruto de su fantasía Junto a Elvirita su esposa una escuelita fundó Walt Disney lo contrató como asesor de sus cosas Y la muerte misteriosa pintó su cuadro más feo Y porque fue el deseo de su esposa la guardiana Con fe, sacrificio y ganas hoy ya tiene su museo Molina Campos creó con amor a cada estampa Pintó el alma de la pampa que tan adentro llegó Con sobra documentó todo el paisaje rural Costumbrista original Dios puso un ángel en él Arquitecto del pincel embajador nacional Refugio y arte Taller de arte y reciclado Para niños, adolescentes y adultos Pinturas, reciclado, movilado, cartapista, pátinas, manualidades 20 de artículos de arte Refugio y arte Zaramiento 2982 Asesores de al 11446-9677 Refugio y arte Por la TV Pública Marcos Paz La Otra Mirada Con sobra Cor시죠 Enseñe O La lectura Arquitecto del Pinte Conta Hola, ¿cómo andan? Toda la gente, como ya saben, mi nombre artístico es Sebastián y su voz Y bueno, quiero comentar cómo fue todo en mi vida En el 2014 yo empezaba imitando voces así en las casas, así de mi abuelo Y un día mi tía en el año 2018 dijo Bueno, si lo haces acá en donde tu abuelo, imitas muchas voces ¿Por qué no lo podés hacer en otro lado? Mira, yo estoy viendo un programa que está en Canal 9 Si te interesa, yo mando un video Bueno, hice la voz de la Rúa, Riquerme Y mandaba el video del programa a todo por hoy Y así inició mi carrera El 8 de agosto del 2018 fue mi primer noche en el mundo del espectáculo en Canal 9 Donde imité voces Y bueno, ahí se formó el nombre artístico Sebastián y su voz Bueno, y así comenzó toda la carrera Digamos, después salió en varios programas Le hice todo por hoy el programa del pelado López Fue una final ¿Está contento? ¿La está pasando lindo? De 10 Calamardo la está pasando Perfecto, el personaje nos puede decir cuál es O quiere que juguemos en Casa de Llanar aquí en Caras Club ¿Cómo se llama el personaje? Calamardo 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 de Bob Esponja Complicado, ¿por qué no vas con Bob Esponja? Que es un poco más... Y tengo un montón de más de personajes para evitar ¡Ay, famoso Flander! Pero perdón, ese es Somero, ¿no es Bob Esponja? ¡Bravo! ¿Qué te pasa, Trenín? ¡Soy soy el Tinder, querido! ¿Qué te pasa? ¡Tení mi voz a Macri! ¡Ayúdame, figurino! ¡Está que joder! ¿Puede ser con su voz ahora? Sí, me da la mano ¿A Miki lo hace? ¡Miki Miki Mous! ¡Muchos! ¡Mikiki Mous! ¡Mikiki Mous! ¿No me hace a Bernardo el zorro? El zorro Muy bien, el Sargento García ¡El zorro! Le pone mucha garra Horacio Guaraní lo tiene Le quiero pedir disculpas a la familia Después seguí así Yendo a varios canales Fui al programa Tenemos wifi Como invitado así Para participar en el juego Y le dije que invitaba voces Fui a Antes que compre la Iglesia Universal Fui al programa CN23 También que era CN Show Programa que hacía el amigo Cris Castro Estuve también hace poco En el 2020 En Cámara de Ascenación Programa número 18 Que salió acá En Marcos Paz Todo Marcos Paz Firmamos Pequeños demonios Ya van a ver Les voy a dar una paliza Que ajá Hola soy Sebastián Maules Menomero Simpson de Marcos Paz Y vamos a buscar Cerveza y rosquillas Hola Barney ¿Me das una maldita salchicha? Por favor ¿Cómo no? Deliciosas salchichas ¿Qué le ponemos? Mayonesa Nada más porque si no voy a reventar Me dice mi mujer Homero Abreteate bien la camisa Porque se te va a reventar el botón Y vas a sacarle el ojo a alguien Yo le digo Marcos Cállate la maldita boca Porque le voy a sacar un solo ojo a alguien Ahí estamos Bueno y estuve ¿Cómo se llama? En el programa Todo puede pasar Que fue hacia el 23 de febrero Del 2021 Que fue ahora De Nicolau Quiato Que fue al aire libre ¿Dónde pude imitar voces? Uy A ver A ver con quién vamos a hablar ahora Hola chavo ¿Cómo estás? ¿Saben qué? ¿No me simpatizo? Bueno Sí chavo Miren Noé Miren Noé Miren Noé Pero niño ¿Sabe? ¿Qué le dijo un globo Al otro? ¿Qué le dijo un globo al otro Kiko? Cuidado con el cactus Otro ¿Qué gabero? A ver quién estaba ¿Qué le dijo? ¿Por ahí otro personaje? Claro que sí muchacho Bueno muchachos Volvió a menos Volvió a menos Vamos a tomar una maldita cerveza Sigue jugando la guerra hijo Si la presencia es tu nombre en la casa Puedes volverte afeminado Un saludo tremendo Para Rosita Del programa La tijera Que siempre pasa en mis videos Y bueno Quiero agradecer principalmente a ella Porque me da también Un momento En su espacio público Donde yo también Puedo reflejar mis actos De artista Y eso es muy importante La verdad Para un artista Y se reconoció Y se reconoció También por una persona De la ciudad Que te reconocen como artista Y eso está muy bueno Gracias Rosita Gracias a toda la gente Que nos ve Gracias a todo tu programa Que me da Este espacio Y la verdad Y la verdad bueno Siempre Cada vez que haga Algún programa Que salga en canal nuevo Canal Ciertos canales Yo te voy a mandar mi video Para que salga en tu programa Éxitos Y un abrazo gigante A distancia Hasta luego Sebastián Y sus voces ¿Vas a hacer alguna invitación? Claro que sí muchacho ¿Y qué más Que una cerveza Para el marejondón? Toma cerveza Coma rasquitos Y todo eso Humero Pórtate bien Chau Rosita Te habla Mickey Mouse ¿Qué? Nadie Toca A mi Pulma Hola mis amigos Los argentinos Que le habla El doctor Fernando De la Rúa Y quiero agradecer A todos los argentinos Porque vamos A sacar un programa Yo de Argentina Va a estar Bien Hola Yo soy Alberto Fernández Y te propongo Una Argentina Diferente Con mejoranza Y prosperidad Y volveremos Cuatro años más Que distorsiona La palabra Que le da Un veneno Danilo y morboso Que daña Las personas Yo no quiero ser Cruel Con mis expresiones Pero me refiero Al director Del diario El Espetador Que tira caluñas E injurias Contra mis personales Hace pajarracos ¿Dónde están Escaloritos? Que si no Se va a ser Me lo quiero Comer todo Hace pajarracos ¿Dónde está? Escuchen una cosa Soy Jorge La Nata Y no sé La verdad Las cosas Que hablan De Cristina Y de Alberto Cristina me tiene miedo A mí Porque ¿Sabes por qué Le tiene miedo La Nata a Cristina? ¿Por qué Le tiene miedo La leche a Cristina? A ver Porque le tiene miedo La Nata Hola ¿Cómo está? Aquí el Abra Club He estado buscando A mis amigos Los niños Si a veces Se portan mal Los niños Y son como Gachetitas Como gachetitas De chocolate Y a veces Mi corazón Se vuelve Enormemente Grande Pensando en niños Y en todas Las cosas Que tenemos Que hacer Juntos Por la TV Pública Marcos Paz La Otra Mirada La Otra Mirada No te voy a decir La receta Resumiendo Tenemos Bebidas De frutos secos Aceite De coco Una proteína De legumbre Azúcares Y eso resume Nuestro dulce Vegano Todo lo que Estamos viendo Que el mundo Va hacia Lo vegetal Despertó en nosotros La inquietud De desarrollar Un producto Similar A un dulce De leche Desde una base Vegetal Lo primero que dijimos Es vamos a hacer Lo que sería El equivalente A una leche Para que sea Nutricionalmente Parecido Y después Lo manejamos Como si fuera La elaboración De un dulce De leche Lo empezamos a probar Y la verdad Que cayó muy bien Que les gustó El sabor Está muy bien logrado Tenemos una textura Con la que estamos Muy conformes Y bueno Ahora viene la etapa De hacer ensayos Con consumidores El haber logrado Este producto La verdad Que nos llena De satisfacción Porque era Como un gran desafío Fabrico unas piezas Llamadas Anillos de cierre Para la central nuclear De atucha 1 Y atucha 2 Es una pieza crítica Que lo que hace Es sellar Un tubo Donde van los combustibles De uranio Para que no Se produzcan fugas Nunca tuvimos Ni un rechazo Ni una falla Por la calidad Con la que hacemos Nosotros Estas piezas La gente Cuando escucha La palabra nuclear Lo primero Que se le viene a la mente Es los Simpsons Poder decir Que trabajo Para esta industria Que conozco La central nuclear Que tuve el privilegio De poder entrar Que es un orgullo Si uno se levanta Con esa motivación De venir a hacer Una pieza tan crítica Que de alguna forma Le hace un bien Al país Por la TV Pública Marcos Paz La Otra Mirada La Otra Mirada Arquitecto José Luis Vilaro E hijos Construcciones Diseños Proyectos En Belgrano 21 05 Teléfono 477 2949 Marcos Paz Remises Alcon Remises Milagros Autos al instante Viajes raras a distancia Acontecimientos Comisiones en general Confiabilidad Seguridad Puntualidad Responsabilidad Remises Alcon Remises Milagros Sarmiento 2211 477 1259 Piedras 160 477 6004 LIC Venda de productos lácteos Productos de dietética Y congelados Los más ricos quesos Y variadas marcas Además Toda la línea Bacalín Muy buenos precios Calidad de atención Ventas por mayor Agüero 379 Casi esquina La Valle Facebook LIC La marca Librería Joguetería Anexo Kiosco Cuentos infantiles Gran variedad Y ofertas De mochilas Y útiles escolares La marca Independencia 199 Esquina Avellaneda Biodiagnos Laboratorio De análisis clínicos Y bacteriológicos Obras sociales Preparas Y particulares Doctora Mariana Parrota Doctora María Julia Lazo Biodiagnos José Sepa 191 477 0435 Marco Paz Por la TV Pública Marco Paz La otra mirada Es porque estamos viendo La otra mirada Espera en el Marco Paz 보직 VOTS DIAPERDEL EGO MUCH LA pc